¿Cómo van la gente? Bienvenidos a este podcast. Bueno, después de mil años y la misma vendida de humo, que digo siempre de voy a tratar de subir videos más seguido, les llegó el turno a la mancha de rodolando. Estaba claro que tarde o temprano les iba a dedicar un video. Porque ellos forman parte de todo ese mundo de las bandas de barrio que le cantan al laburante porque los representan y también son tipos simples, sencillos y humildes. El mal llamado rock nacional de finales de los noventas y principios del 2000. La mancha de rodolando hizo su propio camino para llegar a formar parte de todo ese monopolio. Camino que no fue igual al de casos como los de la 25 o Gardelitos por poner un ejemplo. Yo les quiero aclarar que para escribir este podcast me escuché 7 discos de estudio, desde el debut hasta Espíritu que salió en el año 2007. Yo quería escuchar todo en orden hasta llegar a su etapa más exitosa con Calavera, Ar de la Ciudad o Chino, pero no me esperé que para llegar a esa época había que fumarse 4 discos anteriores. A lo que voy es que llegué a 7 porque no me dio más la cabeza y por lo que miré me quedaron faltando como 5 para terminar la discografía. Discos que estoy más que convencido que, por más que no los escuche nunca en mi vida, no creo que me esté perdiendo de descubrir al Dirt o al Machine Head del rock nacional. Lo que me sorprendió fue ver que sus primeros dos álbumes de estudio tienen un sonido que no tenía nada que ver a lo que vendría después con su etapa más exitosa, cosa que los empareja mucho con Los Caballeros de la Quema, que tuvieron una historia muy parecida. Porque La Mancha empieza grabando su primer material en el año 1994, es decir, en los últimos momentos de popularidad del grunge que se iba a terminar con la muerte de Kurt Cobain. Y yo tenía la idea que el grupo había empezado a grabar más por el año 99, casi 2000. Por esto mismo me llamaba la atención escuchar que las primeras grabaciones de La Mancha tienen un estilo mucho más lógico con el año en que empezaron su carrera profesional y no con lo que vendría años después. Es una banda que no solo agarró una generación anterior a la clásica del rock nacional de los 2000, sino que tuvo un cambio de estilo muy exagerado. Pero antes de seguir quiero repasar los datos de base a la Wikipedia para estar en contexto. La Mancha de Erdolando se forma en el año 1991 en Avellaneda, zona sur, con Manuel Quieto como uno de los fundadores y sobre todo como líder principal desde el inicio hasta el día de hoy, el músico más representativo del grupo. Los demás integrantes originales fueron Franchi Vardeiro, el otro miembro fundador, Juan Sebastián Amadeo, Gonzalo Basualdo, Nicolás Fontana y Sebastián Ordonchetti. Partiendo de esa base, la banda tuvo varios cambios de formación que me parece al pedo nombrarlos a detalle porque no considero que sea importante para lo que quiero analizar. Acá los fundamentales son Manuel Quieto y Franchi Vardeiro, este último dejando la banda en 2020. Volviendo a lo que estaba diciendo antes, La Mancha parece como una propuesta más pegada a un rock alternativo, inclusive intentando hasta ser un metal alternativo, más orientada a emular un sonido más pesado y más distorsionado, a diferencia del estilo por el cual uno los conoce. En ese sentido, iban más de la mano con Caballeros de la Quema, la Bersuit, Catupecumachu o Babasónicos, salvando las gigantes diferencias con esta última. Es decir, con bandas que querían ir por un lado más innovador y no tan estándar como sí pasaba con la movida del rock bardial. Y como pasó con casi todos estos grupos, excepto Babasónicos que es la única excepción a la regla, no les dio la nafta para bancarse a hacer algo interesante con este tipo de sonido y terminaron amoldándose a algo más sencillo, más seguro. Es por esto mismo que si bien estaba sorprendido cuando escuché El Coctel del Tío Pupi y La Ley del Gomero, sorprendido no solo por los nombres de mierda que tienen, sino por lo musical, al mismo tiempo me costaba mucho prestarles atención porque son discos aburridísimos. Era una banda que estaba desesperada por sonar pesados, por sonar modernos, por tener letras sociales directas y por hacer una diferencia con los demás. Incluso Manuel Quieto canta en un tono mucho más pesado y grave que poco tiene que ver con su voz clásica, pero la mancha falla en todo lo que se propone. Son discos que mezclan temas súper pesados con segmentos más acústicos, con algunas partes más psicodélicas, pero todo eso sin tener un rumbo claro. Nunca se termina de entender para dónde quieren apuntar y si le agregás que la producción se escucha bastante mediocre tirando a mala, tenés a dos discos que fallan en lo que te quieren transmitir. No te generan ningún tipo de emoción, ni positiva ni negativa. De lo único que te dan ganas es de que el disco termine. Porque son infumables. Es decir, a partir del tercer trabajo, Cabaña Ederly, que empiezan a encontrar los indicios de su sonido característico que les daría la platita más adelante. Un sonido muchísimo mejor producido, más pulido, canciones que mayoritariamente no buscan ya la pesadez, porque se dieron cuenta que no les da para eso, sino que van por exprimir el costado acústico y por amigarse con un rock más limpio, digamos. Y la voz de Manuel Quieto ya encara para su tono clásico y más característico. Quizás todavía sin tenerlo al máximo, pero desde este disco ya canta con la voz por la que uno lo conoce. Ahora, lo que sí se mantiene igual es que por más mejoras que hayan encontrado como banda, siguen siendo aburridísimos en la gran mayoría de las canciones. Y como a partir de acá encaran para este rock más melancórico y apto para todo público, muchos temas se vuelven infumables porque repiten la misma fórmula de la guitarra acústica y la voz de Pobrecito todo el tiempo. Y 14 temas que van para este lado de a veces hacer Murdoch Bardial un poco mejor tocado que las otras bandas y a veces hacer temas acústicos que te quieren hacer emocionar cuando también le sumás unas letras que son toda esta onda reflexiva sobre la vida, sobre ir en contra del sistema, de que hay que combatir contra el imperialismo de Estados Unidos y aguante la naturaleza y aguante la gente sencilla de pueblo. Todo eso hace que el disco sea inaguantable. Todo ese combo musical y de letras de un estudiante de ciencias políticas es insoportable. El nivel de llorón que me transmite este disco me parece infumable. Y a partir de acá, entrando en el año 2000, es donde la mancha encuentra su sonido característico y el que los va a consolidar como uno de los nombres populares de, por lo menos, esa década. Y este periodo es el que tomaría los últimos cuatro discos que yo escuché, que son Animal Humano, del año 2000, Juego de Locos, del 2001, Viaje, del 2004, y Espíritu, del 2007. Este es el periodo clásico, digamos, donde el grupo saca los cuatro o cinco hits con los que les alcanzaría para vivir hasta el día de hoy, independientemente de la calidad de estos temas. Y lo que tengo para decir de estos trabajos no es nada que cualquier oyente con sentido común no haya pensado si escuchó la mancha de Rodolando alguna vez. Estos álbumes, en general, son la nada misma. No tienen nada que los haga sobresalir ni ser importantes, ni darte un par de temazos que digas acá realmente se nota que hay un talento más allá de los cortes de difusión. No, no, acá no te vas a encontrar absolutamente nada de lo que te quieran vender si alguna vez alguien te habla de la mancha de Rodolando como una banda de Rodoc seria. Miren, si tengo que hablar puntualmente uno por uno, Animal Humano me parece el más entretenido de todos. Es el disco que me parece el más como este, herdedondo, digamos, en cuanto a la propuesta y a la solidez de las canciones. O sea, simplifican mucho más el sonido que encontraron en Cabana Ederly y se quedan con los elementos que Manuel Quieto habrá visto que le serviría para contentar a un público fácil. Porque acá tenés canciones como Animal Humano, Desordenado o Muy Lejos que por lo menos se dejan escuchar y no los querés sacar al minuto que están sonando. Obviamente manteniendo las letras que parecen escritas por el centro de estudiantes de cualquier facultad modelo. Está también Siempre Esperando que es el tema que más me gusta de lo que escuché de su discografía. La única canción que realmente me parece muy buena sin ser nada del otro mundo pero creo que como un tema de rock balada con el típico sonido de rock argentino de ese momento funciona muy bien. Y porque bueno, la letra tiene mucho que ver para que me haya gustado. Pero sin ser un disco buenísimo ni estar cerca de entrar en esa categoría por lo menos puede ser entretenido o sirve para ponerlo de fondo si estás viajando. Juego de Locos me parece la nada misma literalmente. Peor que los dos primeros discos porque si bien suena muchísimo mejor la realidad es que por más que lo escuché tres veces no me acuerdo de ninguna canción. Es tan tibio, tan intrascendente que la verdad no puedo recordar ni una frase, ni una melodía, ni nada de nada. Viaje es seguramente su álbum más conocido, su álbum más vendido y el que tiene los dos hits más exitosos del grupo sin discusión que son Calavera y Arde la ciudad. Acá está el sonido que va directo a buscar pegarle al Lardadio con un audio súper pulido y súper trabajado y es el sonido que no solo identificaría a la mancha sino también a la mayoría de las bandas de erdoca argentino de esa década en general sonando todas una igual a la otra. Obviamente que por más que sea su disco más conocido no tiene muchas diferencias con los dos anteriores ni nada que lo haga destacar o ser especial. Es más, es apenas un poco mejor que Juego de Locos pero porque te acordás de algún estribillo y nada más que por eso. Y por último Spiritus es seguir la misma fórmula que viaje solo que quizás con algún que otro momento donde la banda quiere experimentar con estilos un poco más no sé si decir psicodélicos o fumados pero como que tratan de buscarle una vuelta para no hacer una copia del álbum anterior. Parece un poco más elaborado desde la parte de producción creo que me refiero a eso. Acá están Regala y Chino que son otros hits muy conocidos y capaz tenés algún momento que está bien como hasta acá que lo vuelve más interesante que viaje pero no le pidan mucho más. Es que me cuesta realmente encontrar cosas interesantes para decir de estos trabajos porque no las tienen. El gran problema de la mancha de Rolando para el que no le quedó claro y al mismo tiempo la característica que los hizo una banda conocida es que son la definición perfecta del rock apto para todo público el rock genérico que tiene las mismas melodías lindas agradables un solo de guitarda preciso para la canción sin mucho desborde de recursos y unos estribillos que son pegadizos en algunos casos y en otros son insoportables porque los escuchaste 10 veces en un solo disco. Estos muchachos tienen un nivel de tibieza tan grande que podrían ser tranquilamente los Foo Fighters argentinos casi toda su carrera se resumen la fórmula que dije recién y cuando apuntaron a otra cosa en los primeros dos discos de estudio era una banda que daba vergüenza tratando de querer ser los más pesados del país cosa que no era lo suyo ni en pedo y encima queriendo ir para el lado de tener esta conciencia de clase verdeta bien de la época de los 90's que fue lo único que mantuvieron cuando les empezó a ir bien solo que al principio lo hacían con letras que iban de frente entre comillas y en la época exitosa dibujada con toda una poesía y una metáfora que a mi personalmente me deja la concha seca eso es lo que tengo para decir de la mancha de Erdolando es una banda que no puede calentarle la concha a nadie ni generarle adrenalina ni una sensación de peligro a nadie y los fanáticos que van a verlos en vivo claramente son personas que escuchan bandas de Erdog del 2000 para adelante y que se cagarían encima del susto si escucharan de punta a punta no sé despedazado por mil partes de la renga o sea dense cuenta el nivel de pobreza relacionado a conocer rock de verdad que tiene esta gente para que un disco así les parezca fuerte y fíjense que ni siquiera me tuve que meter en el tema obvio que da vueltas en torno a ellos desde hace años y que nunca le pudieron escapar que es estar pegados al kirchnerismo y ni me quiero meter mucho en esa cuestión porque creo que mi opinión puede ser bastante obvia cualquier banda que se diga llamar banda de rock que esté politizada o relacionada con un partido político ya sea cristina kirchner macri o milley esa banda se convierte en ese preciso momento que se politizó en un fracaso total y de rock tiene menos que el último tema que sacó el ali expósito así de simple es esto si vos como músico necesitas levantar la bandera de un partido político para que te vaya muy bien y tener plata de verdad artísticamente estás muerto te tiraste abajo de un puente y sos un perdedor porque esa es hacerla fácil y es hacerla que después tantos otros músicos se andan quejando de venderse al poder la mancha de Erdolando desde siempre fue un grupo que no tiene nada para ofrecer desde antes del kirchnerismo tiene músicos que tocan muy bien extremadamente bien porque eso sí en los discos a medida que van progresando en el sonido se nota que hay buenos bateristas buenos bajistas y buenos guitardistas que saben tocar muy bien y en el momento que tienen que tocar rápido les sale bien y cuando tienen que tocar la baladita también pero una cosa es que seas un buen músico y otra es que tengas talento para componer cosa que acá ninguno tiene vayan a seguir afanando con arde la ciudad y hablar huevadas de política dejen los comentarios si están de acuerdo o no con lo que digo dale me gusta si apoyas el video y suscríbanse para ver más contenido en mi canal nos vemos muchachos cuídense y suscríbanse